qué tal amigos cómo les va para este último programa del año hemos elegido recordar al amigo martín gómez el artesano soguero de ranchos vamos a brindarles una entrevista que le realizamos cuando cumplió 91 años les deseamos tengan todos una muy feliz navidad y un próspero 2021 muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla y acompañarnos en este año creo que hace ya casi 20 años que por primera vez entré a este a este que para mí es prácticamente un templo el templo de la soga este cuarto de la soga de martín gómez y su familia te acordás martín de aquella primera vez que te visité como no como no cuántas cosas han pasado en estos últimos 20 años y van a seguir pasando y van a seguir pasando porque se sigue trabajando a dios gracias a propósito estás trabajando en algo todavía estás haciendo cosas en soga como no estoy haciendo rienda gozada de cabresto y hago de todo un poco menos robar esa es la condición más importante no decime martín yo creo que esto te lo he preguntado infinidad de veces pero te acordás de tu primer trabajo para afuera es decir ese que te dio tus primeros pesitos que hiciste te acordás y lo tengo y lo con adherido a otro juego más que encontré también de aquel entonces y ahora lo vamos a hacer de él si dios quiere a ver tráelo no me dirá que lo tiene todavía y esto es la exposición de buenos aires si bueno contame de qué se de qué se trata a ver y esto se trata de un rebenque se trata de un rebenque no no muy lindo pero fuerte pero este es uno de tus primeros trabajos dando vuelta cogía dando vuelta y cómo lo recuperaste bueno porque se murieron porque era muy duro no lo podían aguantar y me lo devolvieron y en la evolución me quedé con él y en esto pasó lo mismo estas presillas que hacían hacer de cabresto y todo yo por dura me las devolvieron los dedos no daban para prender y desprender esto se terminó entonces así que estos fueron de tus primeros trabajos exacto esas cosas que me fueron corrigiendo eso lo hice y me fueron corrigiendo no era más delicado más bien trabajado el cuero pero la base fundamental es trabajar bien el cuero así es esa es la que le da facilidad a todos sin química sin química nada nada entonces y supóngase que acá esa gente que vendía en las tiendas en los boliches en las farmacias en cualquier lugar vendían fuego de soga blanco y todo estaba colácido estaba todo colácido no dura nada no dura nada eso 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 lo agarra una persona que vive en el campo y le durará un mes un mes y medio y si lo agarra el tiempo lluvioso no le dura ni 15 días y entonces los santillagueños pasó igual los santillagueños anduvieron 100 años vendiendo lazo cuero hasta ahora no he visto ni uno ni uno no creo ni uno es decir que el cuero siempre natural vacuno y sobado maceta hay que golpear hay que golpear no no es la cosa de apurado de ligero porque va a perder va a perder no es lo mismo es una cosa que tiene a su vez uno agarra una loja y está media hora o una hora maceteándola y la agarra y la deja se reviene usted viene el otro día y la agarra y la toca ¡pah! la ña que está dura ajá ahí le rotó bueno es cosa de que uno aprende a notar lo que es grande y lo que es duro y entonces ahí le da un poco de mano grasa porque a lo mejor está seca y como está seco el cuero le falta grasa le pone un poco de grasa y le da la deja en la noche afuera para que le agarre la humedad que se ablande entonces el otro día usted agarra y la empieza a trabajar y no hay peligro de que se coartee el cuero se rompa y ahí empieza el ablandamiento hay veces que uno la quiere ablandar en la primera o en la segunda o en la tercera vuelta y es capaz que tiene que hacerle cuarta quinta y sexta y si en la floja no se apura para que afloje el cuero porque si usted lo apura le pega con la cosa pesada le revienta los tejidos claro claro y sale perdiendo entonces hace un ojal en un bozal y un día tiene un potrillo que a lo mejor un potrillo chico se pega en la sentada y le refuelve el ojal porque ya está la exhibida molida claro bueno eso fundamentalmente en aquella época donde se trabajaba con con la tracción a caballos se trabajaba con más caballos que ahora ahora generalmente los trabajos son de lujo son para exhibirlos ¿no? ya esto esta movida de 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 los concursos de recado los concursos de de prendas criollas bueno ha mantenido vivo esta producción han despertado una cosa que estaba que estaba olvidada y y en la tumba la sacaron afuera ahora está en que se mantenga no la dejan le pegan un cuarto va y agarra y la dejan y la tapan ellos mismos no no hay que taparle hay que cada tanto acordarse y seguirla así es hay que seguirla para conseguirla jajaja martín bueno ahora estamos festejando los 91 este bueno es una ponchada de años que nos dan una experiencia y una perspectiva de vida este que para un tipo observador como vos este debe dejar este muchas enseñanzas ¿no? y siempre siempre hay algo para aprender no se debe quedar un amontonado con una idea que 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 le parece que le salió bien porque por ahí fracasa y entonces siempre vivo haciendo prueba intentando hacer prueba hago distintos diseños hago distintos dibujos y busco de que el animal que sea el cuero que sea para mí no esté cuero guiado a cuchillo a golpe todo a golpe tanto la lonja de potro como el cuero de vaca el cuchillo es el es el el desastre del cuero el cuchillo que marca a donde se cuelea el animal que está pegado el animal y marca el cuero y le rompió un 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 5% de la fortaleza del cuero porque es donde están todos los cartílagos y al lado del pelo no tiene cartílagos no tiene fibra ni nada lo tiene al lado de la carne a propósito del pelo siguen pelando tanto vos como tus hijos a la manera que me enseñaron alguna vez con la caña y con tierra eso señor esa es la primitiva y la que va a perdurar cuál es la ventaja de este sistema de pelado y bueno la ventaja está en que si el ojo no le erra va bien porque el ojo le tiene que calcular de repente y no saca un cuero y tiene el pelo húmedo entonces lo tiene que estaquear y dejarlo que se seque el pelo que para cuando le eche la tierra no se humedezca la tierra que la tierra se seca y ahí corre y supóngase cuando se anda bien y 20 minutos 25 minutos pero un cuero pero este pelado es digamos de raíz arranca 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 bueno y festejos por todos lados este realmente el reconocimiento de los rancheros que te van a homenajear ahora muy próximamente este bueno y como como te sentís a esta altura de la vida y que cosas que no me ocurrieron nunca cosas que nunca pensé a lo a lo a lo que entré a meterme y ahora me metí para recular se me pone fea ahora Martín ¿seguís dando clase? no 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 hay gente que la clase hay que empezar de otra manera la clase le pueden enseñar un tejido una sortija una trencita le pueden enseñar el macanudo pero hay que enseñar el primero a preparar el material que todo aficionado a eso aprenda a prepararse el material y eso es difícil es difícil y estando uno tiene que poner cuidado porque por ahí la cierta y por ahí la guerra le voy a contar una vuelta un domingo a la tarde un hombre que le faltaba vista y no se presentó ni nada sino que saludó en la puerta ya entrándose el sol y me dice ¿puedo sacar una foto? ¿cómo no? sáquela y pidió permiso y se van para dentro y anduvo mirando un poco miró así y dice bueno hasta otro día y se fue se fue para esto ese hombre por lo que ocurrió escribía en la revista Ascindar y el hombre que escribía en la revista Ascindar que tenía un tiraje afuera del país hizo alguna nota algo hizo algo escribido y esa revista fue para la Australia y la Australia le dio un señor allá y me mandaron tres cueros canguros el hombre me la mandó con una carta que a un cuero de esos yo lo preparara como yo preparaba para hacer los tientos y los otros iban de osecho muy bien lo preparo para sacar le saqué varios tientos y se los dejé agarrado el cuero y se los mandé con una carta también era el tiempo que pasaban los cueros sin cultir y sin nada y no había ningún control pasaban todos sin cultir y si no cultir no pasa bueno llega allá recibe la granulaje me contesta me contesta que recibieron la encomienda y muchísimas gracias que está todo bien y ahí empieza lo mío ahí empieza lo mío ese le dijo al otro el otro le dijo al otro el otro le dijo al otro y se hizo un chamullo y por ahí cayó una ingresa había una ingresa que estaba en Monocelio una ingresa chiquitita Teresa y entraba entraba en un fitito chiquitito entraba de punta y salía reculando y siempre venía me encargaba pulseras cintos llaveros todas las cosas para llevar en la tierra y tardé como cuatro o cinco años y trabajé cada tres cuatro cinco meses y ella aparecía acá y yo le hacía las cosas y se ha ido y volvía hasta que un día no volvió nunca más se acabó yo y los conocí no te acordás cómo se llamaba no Teresa le decían Teresa y ahí te voy nomás por Teresa bueno y de por ahí después uno de otro una gente de un lado y una gente de otro y otro de otro y otro de otro lado y tanto vino Francia como Alemania como Inglaterra como España como Suízo y se entran no es para armar el trabajo y cuando estaba que estaba medio ligado al Fondo Nacional de las Artes me hicieron hacer un fiador para poner en la Universidad de Texas Tinker en la Universidad y hicieron para poner otro más y me hicieron hacer después para poner en las Salas de las Américas así que hay dos cosas afuera del país dos cosas en Estados Unidos pero en el resto del mundo hay muchas piezas de Martín Gómez algún lacero bueno acá en la zona y qué sé yo para mí a mí me quedó el de Velázquez Velázquez ¿dónde era? porque era sobrino nieto de González era sobrino nieto de González el hombre usted agarraba y era una piolita era una piola no era una cosa rústica ni nada era una piolita era bien puerto porque fue bien laza la vaca fue bien laza un posto lo que fuera el lazo lo tenía el lazo requiere guapinar saberlo manejar el agarra cualquier cosa el lazo muere y el auto también muere el lazo hay que saberlo contemplar para no pegar tirón falso tirón falso tirón falso es lo que consta así sea lo que sea el tirón falso rompe es que Juan Carlos es que entrando en este trabajo tiene que reunir varias condiciones tiene que aprender tiene que aprender a afilar el cutillo tiene que aprender a afilar las herramientas para que ande bien hay herramientas que uno afila de los dos lados ya hay herramientas que tiene para cortar afilar de un solo lado con la mocha y con la tijera guarda con la mocha guarda con la mocha Martín el gusto de compartir todos los años esta fecha con vos 11 de noviembre tus padres fueron tan sabios que te hicieron un día después del día de la tradición como previendo lo que iba a ser tu carrera bueno resulta que ocurre una cosa que cuando yo nació vivía el abuelo Landa el padre era mi madre y a mi me quería poner San Martín y ahí se armaron los remolinos y no me dejaron entonces de los 18 hermanos soy el único asentado en Chacomú todos los remolinos y posiblemente los asentó el abuelo cosas que cuando un chico uno pregunta todas esas cosas esas fatalidades como fue porque porque no me dio por preguntar un día que por qué los 17 el abuelo y yo el día que me casé tengo que hacer el pasaje Martín ¿has sido feliz en tu vida? ¿cómo no? no a la amargura la mire por sobre el hombro no no dejarla dejarla ese secreto de perdurar en el estado en que lo has hecho claro y trabajar siempre siempre ah si domingo navidaño nuevo el rey el rey yo siempre al abuelo y acá agarro días que estoy a lo mejor 6, 5, 6, 7 por ahí me levanto y me voy a la quinta a la quinta en viernes cuando más trabajo en la quinta preparo tierra y todas esas cosas flor y queda acá y queda ahí y bueno está en no quedarse y espiar por allá por el agujerito de allá y a ver cómo está el día no todos los días yo de mañana me levanto a 5 menos cuarto 5 menos 20 4 y media la 5 arriba siempre haciendo vida sana poquito de vino sí pero muy poquitito medio gaso un poco más un poco menos hay veces que pilla hay comidas que pilla hay cosas que no pilla pero no no, no alcohólico poco Martín y has amansado caballo esa fue esa fue mi enseñanza esa fue mi enseñanza donde yo empiezo a trenzar y a coser por qué un caballo va a cortar una soga porque se agarra y se mira que tiene un taba en la pata se mira para ahí y me corta la soga ¿cómo me va a cortar la soga? ¿por qué? yo quería buscar el porqué hasta que lo encontré lo encontré porque cuál era vaya si lo encontraste lo he dicho lo he dicho porque no me lo quiero llevar a la tumba lo he dicho se lo he dicho a Doha que yo me recuerdo bien a dos a dos personas que uno es Marco Kelle este chico y el otro es un chico que trabaja en la constancia Ricardo Ricardo Mancilla además de tus hijos por supuesto bueno ellos ya la saben y entonces empecé por ahí dale para acá y dale para allá y dale para el otro y me quedaban bien y se entraron a ver se entraron a ver remiendos por un lado y todavía había tropas afuera yo anduve en las tropas las tropas yo me fui otra vez a embarcar a la mover y todo y tropas de noche a la media de la noche yo fui y cuantos receros me vieron con un bozal o con un cabresto o con una rienda o con un revente nuevo ya ni salió lo hago yo y se le encargó y se le dijo al otro y se fue el rodar de 200 años y esto va caminando ahora me pongo contento que va caminando Martín si tuvieras que nombrar el trabajo más importante que has hecho en tu vida te acordás cuál puede ser bueno esa no la tuve en cuenta nunca porque es una cosa que para los otros ojos puede ser una cosa muy engorrosa y para el otro que lo ha pensado es una cosa muy fácil entonces es como el estudio de la guitarra dos guitarreros iguales no hay dos que tocan la guitarra igual no hay entonces ¿en qué va? entonces todos los oídos no son iguales uno siente la cuerda de una manera otro la siente de una uno la pisa de una forma otro la pisa de otra uno la toca de una manera otro la toca de otra y este trabajo fue lo mismo este trabajo fue lo mismo empecé a hacer yo para acá entonces un día de la estancia a donde yo me crié cae el capataz de a pie en un carro que tenía nombrame la estancia que es muy conocida claro él es partida entonces me dice el encargado me dice acá le manda el patrón del establecimiento un cuero para que haga bozales para los carros bueno empiezo a hacer bozales yo tengo unas ganas de trabajar loco no dormía día ni día no tengo conservo el banco conservo el banco a donde yo ojalá lo pasé a una madera de dos pulgadas y pico la pasé por el otro lado un pino y los trabajé me hicieron hacer veinte bozales para los carros veinte bozales siempre llevaba Martín a propósito siempre viviste de la soguería exclusivamente de la soguería siempre trabajé pie a pie en la estancia después siempre por la soguería con eso te permitió criar la familia y bueno llegar a donde llegaste a su vez hacía la soguería trabajaba en suela el arremontón el zapatero y allá el tachero también soldaba también si volvieras a nacer elegirías el mismo oficio casi seguro porque ya lo conozco y para cambiar no no está bien esa bueno Martín yo seguiría conversando con vos toda la tarde pero no te olvides que tenés todos los invitados allá del otro lado del cuarto de la soga festejando tu cumpleaños exacto pero aquí yo les hablo con señas nomás ya les hago unos cortes y chao Martín gracias 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 por la amistad que me has dispensado desde el día que te conocí hace 20 años atrás de tu amistad la amistad de toda tu familia realmente para mí es un honor muchas gracias Juan Carlos y si Dios quiere hasta la próxima si Dios quiere no no porque lo han visto quiero homenajear a la patria orgulloso y emocionado pensé en recordar al amigo al artesano al personaje al maestro de artes ya olvidados Martín Gómez viejo soguero se fue el tropero domador y recero de mirada pícara rostro risueño se fue un criollo viejo mesturado entre los tiendos se fueron manos guapas maceteando y sobando cuero esas que hacían primores trenzando esperanzas y sueños se fue el gaucho sencillo sabio honrado y campero manos de la patria laboriosas y gastadas con olor a pampa tierra y tradición resecas de tiempo bendecidas por Dios maestro de artes olvidadas fue sin querer soguero para el rey el papa o el arriero se fue el cacique viejo despacito y en silencio salió del mágico rancho hogar de lonjas llovizna de tientos y lazos dejó en Néstor y en Amílcar secretos y triste al ciruja su escudero su soldado encilló cuando oscurecía en ancas de pensamiento de sombrerito negro al trotecito lerdo donde no hay alambrados y los campos son sin dueño se fue de ranchos símbolo de una raza artesano de sueños el último de los gauchos Martín Gómez viejo soguero Martín te escribí este verso porque en el alma te llevo me he plantado en tu rancho la puerta abrir quiero y encontrarte en el banquito maceteando de nuevo no 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 Gracias por ver el video.